Nueve días de este, el segundo mes de este año que ha comenzado difícil, complicado y preocupante. De verdad, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas sociales, en temas financieros, en temas, por supuesto, de educación y lo que nunca, nunca puede faltar, los temas de salud. Pero lamentablemente ahorita en esos tiempos difíciles, difíciles y además luego de irresponsabilidad porque, irresponsabilidad y falta de conciencia, porque todavía a estas alturas, viendo que la situación es crítica, que constantemente hay contagios, que constantemente hay muertes, que constantemente o que los hospitales están saturados. Y todavía vemos personas que luego no quieren usar el cubrebocas. Todavía vemos personas que no quieren guardar su distancia. Todavía hay personas que no quieren usar el gel antibacterial. ¿Sí? O cualquier sanitizante. Y lo digo de verdad. El día de ayer me tocó ver a una persona, bueno, fueron a dos en diferentes puntos. Una persona que para ingresar a un establecimiento le daban el gel. Y la persona hasta aventó, le aventó a un lado allí, a quien le daba el gel. Y le decían que tenía que ponerse el gel. Dijo que no, que él no se pondría el gel. Que él no usaría el gel. Así como usted lo escuchó. Y molesto y se pasó. Otra persona, en otro lugar, de igual manera, un establecimiento sin cubrebocas. Ingresó, no le permitían el paso y él se pasó. Se ingresó sin cubrebocas. Todavía, lamentablemente, vemos estos casos de irresponsabilidad. Vemos estos casos de falta de conciencia. Y que, créame, luego, como le digo, hasta se molestan. El tema y el problema en sí es que después de que se contagian, después de que hay consecuencias, es cuando quisiéramos que regresara el tiempo, quisiéramos como que, pues ya, que no pasara y que sí, pues cambiara todo en todos los sentidos. Pero ya, luego es demasiado tarde. Lo digo de verdad. Lo digo de verdad porque, no voy a mencionar nombres. Conozco un amigo que al cual le estimo. Le estimo por allí mucho. Pero este amigo es de los que se aferraba, que discutíamos incluso, que le molestaba. Y lo digo de verdad. Repito, no voy a decir su nombre. Pero le molestaba el que, usted se da cuenta que yo siempre lo invito a que se lave las manos, a que utilice el gel antibacterial, a que utilice cubrebocas, a que utilice, utilice de ser posible careta, y que guarde su distancia. Por hacer estos comentarios, por invitarlo a usted, querido Vitorio, a hacer conciencia en este sentido, este amigo se molestaba. Y me decía que por qué, pues todavía me prestaba, según él, a seguirle el juego a los gobiernos y de causar pánico y demás en la sociedad. Así me lo decía. Este amigo, el día de hoy, se arrepiente de lo que él dijo. Y me lo dice de verdad, este, porque él, sin querer, contagió a toda su familia. A toda su familia. Y triste y lamentablemente, perdieron la vida tres integrantes de su familia. Entre ellos, su madre. Así como usted lo escucha. Y él, él se puso delicado, él vivió, pero con esas consecuencias. De verdad, es triste y lamentable, pero es una realidad. La inconsciencia. Y tuvo que vivirlo, tuvo que vivir esa experiencia, para poder hacer conciencia. De verdad, querido Vitorio, podemos prevenir, podemos evitar el contagiarnos y, por supuesto, el lamentar, posteriormente, las consecuencias. Así, las cosas. El día de hoy tendremos en entrevista a un médico especialista en temas de COVID y que él nos dará versión de cómo es y cómo están las cosas. ¿Cuál es la realidad de este tema? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué, en un determinado momento, qué es lo que tenemos que hacer? En unos minutos más, tendremos a este especialista, de verdad, con toda la experiencia en todos los sentidos, que incluso por ahí él tiene, incluso hay algún antídoto, tiene una propuesta para la sociedad en general y, por supuesto, para todos los científicos, y vamos a ver de qué se trata. Pero es un especialista en temas de COVID. Y, lamentablemente, la situación es crítica en todos los sentidos. Repito, los hospitales saturados, saturados por todos lados. Y, créeme, que en estos casos no importa si es rico, si es pobre, si es sacerdote, si es obispo, si es funcionario político de lo que sea. Este enemigo mundial no respeta jerarquías, no respeta en lo absoluto nada ni a nadie. Es triste y lamentable, pero así es, la iglesia, el clero, también ha sido alcanzado. En el tan solo, en el estado de Michoacán, han muerto ya más de 10 sacerdotes, más de 10 clérigos. Así como usted lo escucha, no respeta. Se han salvado algunos, como fue el padre Pistolas, usted lo conoce. Él estuvo por allí delicado, estuvo un poco enfermo, pero no, ni siquiera llegó a hospitalizarse. Fue atendido, bueno, todavía sigue siendo atendido, por allí en un convento en Santa María, en la capital del estado de Michoacán. El día de mañana, el día 10, él sale del convento, el día 10, él sale a continuar su vida normal. El padre Pistolas es una de las víctimas, precisamente, también de este enemigo mundial. Y bueno, el otro enemigo mundial, la otra pandemia, es la que los gobiernos no quieren ver, la que los gobiernos incluso se convierten en cómplices, en la que los gobiernos se convierten en aliados. Me refiero a la delincuencia organizada. Me refiero a estos, a este enemigo también de la sociedad, a los que se dedican a extorsionar y quitarle su patrimonio, a los que se dedican a asesinar, a los que se dedican a querer tener el control de los diferentes lugares de las diferentes comunidades, municipios, o plazas, como luego ellos le llaman. El crimen organizado. Delincuentes que luego se disfrazan, como lo hacen en el estado de Michoacán, que dicen ser autodefensas, como lo vemos en la región de Tierra Caliente, en los municipios de Buenamista, Tepalcatepec, Cualcomán, y aquellas regiones de la región de Tierra Caliente de Michoacán. En el mismo Aguilla. Grupos de diferentes, de diferentes cárteles. Uno de ellos, de los llamados cárteles unidos, que lo conforman Viagras, que lo conforman Familia Michoacana, Templarios, Caballeros Otroyanos Blanco de Trollano, Otroyanos Blancos, diferentes. Diferentes cárteles denominados cárteles unidos. y tienen, utilizan a mujeres, tienen barricadas en los diferentes pueblos o entradas a las diferentes comunidades, con armas largas de asalto, cuernos de chivo, AR-15, y estas armas letales, conocidas como Barret Calibre 50, arma letal que, sí, penetra cualquier tipo de blindaje, e incluso con un alcance de dos kilómetros. Ese tipo de armas, es que las que tienen los denominados autodefensas, que son los mismos criminales, y son las armas que utilizan para combatir al enemigo y al propio gobierno. Que también, tienen los vehículos estos blindados, de manera artesanal, conocidos como monstruos, y que los tienen ahora, como supuestas barricadas móviles. Así como usted lo escucha, y que de esto, el gobierno no ve. De esto, el gobierno no dice nada, no habla. El gobierno calla, no escucha en absoluto nada de ello. Así como usted lo escucha, ¿pero sabe por qué? Porque luego son aliados, repito, de los mismos criminales. Y dicho esto, por los propios habitantes, aquí en este estudio, hemos escuchado testimonios de habitantes de aquellas regiones, donde dicen que nada más ven pasear a las autoridades, a las corporaciones policíacas, acompañando a grupos criminales. Esto por un lado, estos grupos, que le digo, utilizan hasta mujeres, e incluso embarazadas, aprovechando y utilizando medios de comunicación, para hacer ver otra cosa que no es la realidad, ante la sociedad y ante el mundo. Por otro lado, en el municipio de Aguililla, ahí opera otro grupo criminal, y la misma estrategia, utilizando a habitantes o a propios criminales, que son los que están al frente, las barricadas, y como supuestos autodefensas. Y de igual manera, con el mismo tipo de armas que utilizan para combatir al enemigo. Así, como usted lo escucha, es triste y lamentable, que a esta pandemia no se le ponga atención, que a esta pandemia, al contrario, lejos de combatirla, se hagan aliados de ellos. Y ahí está. El gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aurelius Conejo, desde que tomó posesión como titular del Ejecutivo, se comprometió a mejorar las condiciones de vida de los michoacanos, en todos los sentidos. El acabar con el tema de la inseguridad, el hacer justicia, el acabar porque dijo él, preocuparle los asesinatos registrados, que eran miles, en los últimos nueve años, las dos administraciones anteriores a la de él. ¿Sí? Le dijo preocuparse por los feminicidios, que se preocupaban, por la violencia de la mujer en cinco, o en contra de la mujer. Pero ¿sabe qué? De acuerdo a las cifras, que él manejó y que se registraron en esos nueve años, en tan solo cinco años, de la administración de Silvano Aurelius Conejo, ya rebasó, esas cifras, que dijo a él preocuparle, y dijo, que iba a combatir, que iba a mejorar las condiciones de vida de los michoacanos. En estos cinco años, de administración de Silvano Aurelius Conejo, se superaron, y hay récord, en las cifras, de feminicidios, y de asesinatos, en lo general. Es triste y lamentable, que, al día de hoy, el titular del Ejecutivo, no se acuerde de los compromisos que hizo con los michoacanos. No se acuerde de lo que dijo en aquel discurso, y que ahí están las grabaciones, ahí están los videos, y ahí están los audios. Y que incluso, al día de hoy, le moleste, que los reporteros, que los periodistas, lo entrevistemos, le preguntemos sobre el tema, porque dice que mentimos, porque dice que no tenemos las cifras reales, que son cifras, de quien sabe dónde, salen. Así como usted lo escucha, se molesta, el titular, del Ejecutivo, Silvano Aurelius Conejo. Pero en fin.